Y el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene por delante bastantes desafíos, uno de ellos en modernizar esta prestigiada casa de estudios. El oftalmólogo Enrique Graue Wichers está feliz aunque todavía sorprendido por su nombramiento como rector de la Universidad Autónoma de México, el principal centro de estudios del país con más de 340 mil alumnos y 38 mil 793 profesores. Y el corazón se le salta a uno. Así lo afirma desde la sala de juntas de la dirección de la Facultad de Medicina de la que ha estado al frente desde el 2008. El rector fue designado con los votos de al menos 10 de los 15 miembros de la Junta de Gobierno. Quiere decir que la Junta pensó que podría ser para este periodo la mejor opción para la universidad. Su mayor desafío será el de modernizar este prestigioso centro de estudios y propiciar cambios para mejorar el país. Lo más importante es modernizarnos en la forma en la que enseñamos, fortalecer mucho las tecnologías de la información para la educación, aprovechar estas mismas tecnologías para hacer una administración más ágil. Entre sus objetivos también está el de seguir haciendo crecer la UNAM, galardonada en 2009 con el príncipe de Asturias. Para lograrlo tiene claro que no puede hacerse con el mismo presupuesto. No puede uno crecer indefinidamente con el mismo presupuesto. Eso es imposible. Y entonces hay que luchar por otro presupuesto. Y el Estado lo ha venido entendiendo. Pero sí es necesario incrementarlo de forma sustancial para que nosotros podamos hacer nuestra parte y el resto de las instituciones lo puedan también lograr. Graue asegura que la universidad cumple con su labor social. Más del 60% de los jóvenes que ingresan a la institución provienen de familias cuyo ingreso total es menor de cuatro salarios mínimos. Y los padres de uno de cada cien habla alguna lengua indígena. Además defiende el papel vital de los maestros por asignatura. Una universidad no podría funcionar con puros profesores tiempo completo. Estaríamos haciendo teóricos sin ningún conocimiento de la realidad. Un nuevo rector que llega a generar cambios no solo para educar sino para propiciar un mejor México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.